Mira, nuestra gastronomía sigue viva, la verdad es que sigue viva, todavía hay generaciones arriba de nosotros que la siguen preparando con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Si bien es cierto, las nuevas generaciones no las conocen, se ha hecho un esfuerzo muy grande desde el conservatorio y desde las instancias del gobierno para que esto sea posible. Ya que, bueno, existen algunos restaurantes en el propio mercado de la ciudad de Durango que siguen preparando estos platillos y bueno, para nosotros ha sido un esfuerzo desde el conservatorio tratar de impulsar. Hace algunos años vimos unos talleres para profesionales en la gastronomía, vimos talleres para aficionados, entonces les incluía un recetario y todos estos talleres los hacíamos de manera presencial, entonces la gente le movía, le batía, teníamos todos los ingredientes. Y bueno, todavía se sigue conservando nuestra misión como duranguenses, no solo como conservatorio, es seguir con esta tradición gastronómica que es la comida de cuaresma, que nos distingue aquí en el norte del país. Mira, tenemos los chuales, que es algo que tenemos sobre todo, lo compartimos con el norte, con algunas ciudades como Chihuahua, Sonora. Va cambiando el nombre, pero bueno, vamos preparándolo de esa forma, los chuales, las gorditas de horno, nuestra capirotada, las torrejas, hay muchos platillos que se comparten a nivel nacional, pero en Durango los pipianes que hacemos con las cebiñas de calabaza, también tenemos algunas aguas especiales como la que hablábamos hace rato de agua de ensalada o sangre de Cristo, que lleva, aparte de algunas frutas, lleva lechuga bien picadita y betabel, que es lo que le da ese color, ese nombre característico, y bueno, tenemos los maestros crudos en la parte de postres, las torrejas, tenemos un sinfín de las sopas, las sopas de habas, de lentejas, que al final son todos estos frutos deshidratados o granos deshidratados. Gracias.